Música Cada sueño realizado es comienzo de la vida Cada sueño realizado es comienzo de la vida Por todas las bendiciones has recibido de Dios Por todas las bendiciones has recibido de Dios Música En el día de tu brazo vamos gracias al Señor En el día de tu brazo vamos gracias al Señor Has logrado gran triunfo, dedícate a servir Has logrado gran triunfo, dedícate a servir Música Música De alegría festejamos por el fruto de tu esfuerzo De alegría festejamos por el fruto de tu esfuerzo Será siempre lo que eres, viviendo en santidad Será siempre lo que eres, viviendo en santidad Música En el día de tu brazo vamos gracias al Señor Has logrado gran triunfo, dedícate a servir Has logrado gran triunfo, dedícate a servir Música Has logrado gran triunfo, dedícate a servir Música Hasta logrado gran triunfo, dedícate a servir Música 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 Música